Buenos días, soy Alberto Fernández de Vinterrobos.es y hoy vamos a ver las cámaras TP-Line, la serie TAPO, la cámara C200. Esta cámara, como veis, es una cámara que supuestamente la llaman la 360. ¿Por qué? Porque gira de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Tienen la posibilidad de insertarle una tarjeta SD de hasta 128 GB y la resolución de calidad es de 1080p, o sea, sería de 2 megapíxeles. Esta cámara tiene la posibilidad de ponerla encima de un estante o a través de lo que es el pequeño soportito que viene en un techo. Sería dándole la vuelta a lo que es la cámara y ya quedaría totalmente en el techo instalada. Como veis, vienen con un transformador, aproximadamente un transformador tiene la posibilidad de insertarle el transformador abajo y luego meterle la cámara a 2 metros aproximadamente, que es lo que viene de cable. Entonces, bueno, principalmente la verdad es que es una buena solución el meter el transformador abajo y subir el cable por donde queráis ponerlo, que es la cámara. Y bueno, lo que es la posibilidad de insertarle una tarjeta SD viene aquí tenéis que subir lo que es la óptica para que veáis como es así subid la óptica y veréis ahí la ranurita donde insertar lo que es la tarjeta SD y al lado viene el botón de Reset. ¿Vale? Es mediante unos segundos podemos resetear lo que es la cámara. Bueno, pues nada, principalmente deciros que, como siempre, que os suscribáis dentro de nuestro canal, que le deis al like, que realmente pongáis un comentario en el vídeo y bueno, y entre toda la gente que hagáis esto, pues nosotros lo que vamos a hacer es sortear esta cámara, ¿vale? A lo mejor tenéis suerte y os llega esta cámara y bueno, principalmente, la única manera que tenéis de ayudarnos puesto que esta cámara no la vendemos es suscribiros. Así es que nada, os dejo con el funcionamiento de lo que es la cámara y nada, espero que os guste. Hasta ahora. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos lo que es la aplicación, la TAPO, que os aparece como TP-Line TAPO. Yo estoy en Android, o sea que estoy en el Play Store. Vosotros podéis buscarla en el Apple Store o en el Play Store dependiendo si tenéis iPhone o tenéis en este caso Android. Bueno, yo le voy a dar aquí, voy a instalar. Vale, lo primero que nos aparece, tenemos que decirle que he leído y acepto todo, ¿vale? Y ahora nos va a pedir que nos registremos. Tendríamos que dar aquí, a donde pone Regístrate. Vale, metemos el correo electrónico, la contraseña que queremos, confirmamos la contraseña y tenéis que tener puesto esto de... He leído todo el tema este. Y una vez, le tendríamos que dar aquí a Regístrate. Vale, una vez hecho esto, ahora te va a mandar un correo electrónico a tu email y tienes que darle OK, ¿vale? Y directamente ya se quedaría totalmente activo. Una vez hecho esto, veréis que en el correo ya pone Activación Completa, Felicidades y ya podéis entrar a la aplicación. Una vez hecho esto, ya podéis en este caso iniciar sesión. Vale, y ya nos aparece, como veis, que hemos accedido. Le daríamos aquí... Bueno, como os decía, tenéis que dar en este caso al más, este de aquí, vamos a darle al más, ¿vale? Y entonces buscamos el tipo de cámara que vamos a configurar. Que en este caso, la que yo tengo aquí es la C200, que es la Full HD. Entonces, automáticamente le daríamos aquí, la que fuera, C200, ¿vale? Encienda y compruebe el LED. Enchufar el equipo, tapo y esperar a acercarte de segundos hasta que el LED parpadee en rojo y en verde. Bueno. Pues ahora yo ya la tengo parpadeando. Le daríamos Siguiente. Tenemos que habilitar esto. Permitir. Le damos a Siguiente. Siguiente. Vale, nos dice que nos tenemos que conectar directamente a la cámara. Nos aparece TapoCam. Dale, ¿vale? Pues le damos a decir que conectar. Vale, ahora se está comunicando con lo que es la cámara. Vale, y entonces ahora decimos a cuál queremos conectar nuestra cámara. Como veis, nos aparecen todas las redes. Yo la voy a conectar a esta que pone aquí, Vite Robots. Vosotros tenéis que buscar la vuestra. Entonces, va, directamente. Meto la contraseña de la Wi-Fi. Y le doy a Siguiente. Tardará un poquito. Bueno, aproximadamente llevamos un minuto, un minuto y pico. Tarda, ¿eh? O sea que hasta que ya os aparece el nombre del dispositivo. Yo no lo voy a cambiar. Voy a dejar tal cual. Le daríamos a Botón Siguiente. Y le decimos donde la quieres, en este caso, poner. En este caso, pues bueno, ya voy a poner en... Voy a buscar a ver dónde está el salón. Que veo que aquí, bueno... Comedor, dormitorio... Vale, lo voy a poner aquí en comedor. Y le doy a Próximo. Y una vez que ya está configurado, pues ya nos dice que ya está. Vale, entonces le daríamos a, en este caso, a Perfecto. Bueno. Como veis, nos está diciendo unas indicaciones. Os voy a leer lo que pone. Para usar la tarjeta SD local para grabar, por favor, realizar. Introducir una tarjeta microSD. Se recomienda uso de tarjeta microSD clase 10 o superior, con almacenamiento de 8 GB hasta 128 GB. Después de insertar una tarjeta microSD, confirmar la vista de las cámaras y las funciones relacionadas, como las zonas de actividad. Inicializa la tarjeta microSD en la app de Ato, Tapo. Usar un ordenador, un software externo para formatearlo. O sea, quiero decir, que si metéis la SD y la habéis utilizado en otro sitio, la tenéis que formatear desde aquí, desde la aplicación. Una vez hecho esto, le tenemos que decir que lo tengo. Vale, lo siguiente que nos aparece es sobre el almacenamiento en la nube, con TapoCart. Todos los eventos se registran y se pueden revisar en cualquier momento, en cualquier lugar. Obtener un almacenamiento seguro y limitado de vídeos en la nube. Vale, por lo que veo aquí, es una posibilidad de insertar en la nube, almacenar lo que son las grabaciones en la nube, aparte de la tarjeta. Pero por lo que veo aquí, tenéis que tener una tarjeta, que imagino que costará dinero, ¿vale? Para poder, en este caso, almacenar durante el tiempo que cojáis esta tarjeta. Bueno, yo le voy a poner, lo tengo. Vale. Podéis conectarlo a Amazon Alexa o asistente de Google, ¿vale? Para poder visualizar a través de un televisor o a través de lo que son los dispositivos, o activar, desactivar a través del asistente de Google o el Amazon Alexa. Vale, esto nos dice que también se puede compartir lo que es el Wi-Fi de la cámara, para poderte conectar, etc. Bueno, yo le voy a poner que lo tengo. Vale. Y como veis, ya nos aparece aquí lo que es la cámara. Vale. Ya le he dado al cuadradito de la cámara y nos aparece bienvenido a la cámara tapo. Ahora echar un vistazo a lo que la cámara tapo puede hacer. Bueno, pues le damos a ir. Mirar, escuchar y charlar. Usar audio de dos vías. Crujientes para comunicarse con los compañeros de cuarto, la familia e incluso las mascotas traviesas, nos pone aquí. Mirar alrededor. Otro. O sea que podéis mover la cámara tal y como os comenté anteriormente. Zona de actividad. Usar zona permite monitorear la parte específica de la vista de la cámara para el movimiento. Configurar zonas de actividad en la configuración de la cámara. Bueno, pues ahí podemos configurar si hay un movimiento en una zona concreta, pues que nos mande una notificación. Entiendo que es esto. Vale. Alertas de eventos. Configuración de notificaciones. PUS para notificar cuando la cámara detecte el movimiento. Solo visita la configuración de la cámara. Bueno. Servicios de nube tampoco caro. Disfrutar hasta 30 días de historia de vídeos en la nube, además de nuevas características inteligentes como la detección de AL. Bueno. Ya directamente le daríamos a empezar. Como veis nos aparece lo que es la tarjeta SD. Que hay que inicializarla. Bueno. Yo la voy a inicializar. Yo la voy a inicializar. Voy a quitar aquí el altavoz. Vale. Y ya lo tengo desconectado. Y bueno, ya tengo aquí lo que es la cámara. Como veis se me está inicializando lo que es la tarjeta. Y te viene perfectamente puesto. Vale. Y aquí abajo, como veis, te dice iniciar 30 días de prueba gratuita. O sea, quiero decir que lo que hablábamos anteriormente de la nube, esta cámara cuesta dinero. Pero aparte de cuando se termine los 30 días, pues mediante la tarjeta o lo que tengáis que meter. Vale. Para poder en este caso almacenar los vídeos directamente en la nube. Bueno. Pues vamos a ver todas las funciones que tiene la cámara. Como veis. Aquí abajo tienes un botón de 4. Eso es por si acaso tenéis más cámaras. Que automáticamente si le damos. Pues se nos pondría en 4 cámaras. Si volvemos a darle otra vez. Se nos queda en la que está. Luego tenemos aquí una cámara. Que eso es para echar fotografías. Vamos a hacer una. Y esto es para en este caso poder hacer vídeos. Un vídeo de lo que yo estoy viendo en ese momento. Vale. Se nos grabaría directamente en el teléfono. Este es el micrófono. Este es el micrófono. Que yo lo voy a bajar para que no se escuche. Vale. Y luego aquí tendríamos la posibilidad de hacer la cámara en grande. Vamos a ponerla en grande para que veáis como se ve. Y bueno. Vamos a ver. Voy a ponerla aquí arriba para que. Coja. Vamos a moverla. Bueno. El movimiento seguramente podría ser mejor. Yo le doy tarda un poquito en reaccionar desde que le doy. Pero bueno. Aparentemente. Aparentemente está bien. Bueno. Por otro lado. Vale. Tenemos aquí. El botón hablar. Vale. Que si le pulsamos podríamos hablar con la otra persona. Luego tenemos aquí panorámica, inclinación, etcétera. Que le vamos a dar. Esto es para mover la cámara. Todo esto es para mover izquierda, derecha, arriba, abajo. O luego tenemos aquí rotación horizontal. Que es este de aquí. Que va de izquierda a derecha. O todo el rato. Está de izquierda a derecha. O sea, está como vigilando. Vale. Y luego este de aquí. Iría de arriba abajo. Todo el rato. Vale. Y aquí abajo podemos configurar una posición concreta. Si le damos. Vamos a dar marcar posición. Nos dice posición marcada a uno. Que ahí podemos ponerle lo que queramos. Pongo aquí ordenador. Le doy guardar. Vale. Y entonces ahora voy a mover la cámara para que veáis. Vale. Vale. Entonces ahora iríamos con el... Pulsamos el dedo desde la derecha hacia la izquierda. Y veréis aquí que podemos marcar más posiciones. Pero le voy a dar a ordenador y ella automáticamente se va a ir ya preconfigurado a esa zona. Con lo cual es una buena manera de poder y programar diferentes sitios de la casa para que solamente dando la imagen vaya directamente a la cámara y le tengamos que buscar donde es. Luego tenemos aquí uno que le llaman llamada de voz. Que es si le damos ahí automáticamente nos ponemos en comunicación con la cámara y nos escucha bien y podríamos hablar. Es como una llamada de voz. Le voy a dar para que lo veáis. Y como veis ya se me escucharía. Se oiría todo. Podría poner aquí el altavoz y aquí color. Ya estaría. Recordar. Voy a quitar el micrófono para que no se nos moleste. Vale. Luego tenemos aquí el modo de privacidad. Vale. El modo de privacidad es que si le damos. Como veis. Automáticamente se nos deshabilita la cámara y ya no grabaría ni nada. Eso para cuando estamos en casa y no queremos que grabe, etc. Lo podemos poner. Para volver a su estado normal tenemos que pulsar en el mismo sitio arriba donde pone deshabilitar modo de privacidad. Y ya se vuelve a ver la cámara. Luego tenemos aquí tapo care. Que esto es para lo que es la nube. Y esto es reproducción y memoria. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ir a la nube. Para que lo veáis. Tapo caro. Y aquí pone el básico. Si queremos actualizar o lo que sea. O sea, directamente sabéis que os dan 30 días gratuitos. O sea, a partir de que terminan los 30 días, pues luego os costaría dinero. Exactamente no sé lo que es. Porque no viene aquí en ningún lado. No sé. No os puedo decir exactamente lo que os cobran por la nube. No viene escrito. Continuamos. Y luego aquí tenemos este botón. El de reproducción y memoria. Que le vamos a dar. Que aquí es donde tenemos que ver lo que son las grabaciones. Y como veis. Lo tengo ya configurado en grabación continua. Entonces. Podría acercarme. Se nos pone en azulito. Y ya estaríamos viendo lo que es la grabación. De lo que es la cámara. Aquí arriba. Este que pone uno por. Le puedes dar más. Y te va más deprisa. Lo que es la reproducción. Y luego. Pues si realmente he visto algo en esa grabación. Que me interesa. Puedo grabar un vídeo. Y almacenármelo también en mi teléfono. Vale. Lo que realmente ha pasado. Vale. Directamente. Vamos aquí a darle a. Vale. Luego tenemos aquí en la parte de arriba. Para poder configurar nuestra cámara. Le vamos a dar. Vale. Y lo primero que nos aparece aquí. Es el nombre de la cámara. Bueno. Bueno. Aquí podemos cambiar el nombre de lo que es la cámara. Etcétera. Luego tenemos la ubicación. Icono de ubicaciones. Que es donde habíamos puesto. Es en el comedor. Etcétera. Pero eso todo se configura. En la zona horaria. Automáticamente se nos configura. Luego aquí. Si queremos activar nuestra prueba gratuita de la nube. Simplemente sería pulsarla aquí. Y ya está. Y ya lo activaríamos. Luego tenemos aquí la máscara de privacidad. Que esto también tiene que ver con la nube. Si no tenéis activado lo de la nube. No podéis hacerlo. Vale. Aquí esto es importante. Invertir la imagen. Es pues si la ponéis en el techo. Tenéis que darle aquí a este botón. Para que se vea al contrario. Y la podéis ver recta. Lo que es la cámara. Luego tenéis aquí el led de estado. Que es un led que tiene la cámara en la parte delantera. Que normalmente suele ser del color verde. Podéis cogerla y dejarla. O directamente quitarla. ¿Vale? Si no os gusta la luz verde. Porque os molesta. Etcétera. Lo podéis quitar desde aquí. Luego. Detección o alertas. Desde aquí es donde nosotros le decimos. Si queremos recibir notificaciones. Etcétera. Entonces le pulsamos. Vale. Detección de movimiento. Encendido. Bueno. Las zonas de actividad. Vale. La detección en este caso. Si queréis recibir notificaciones. Sin tener que apagar a la nube. Ni nada. ¿Vale? Tenéis que tener activado. Lo que es en la configuración. De programación. De grabación. Que queréis en este caso. Que grabe por detección de movimiento. Así viene directamente configurado. ¿Vale? Desde que instaláis lo que es la cámara. O sea. Que entiendo de que. De esa manera. Lo vais a poder solventar. Entonces. Bueno. Yo lo que te he puesto aquí. También tiene la posibilidad. De alarma de cámara. Que cada vez que detecte la cámara. La misma cámara. Sale un sonido. ¿Vale? Así tipo sirena. Pero bueno. Yo lo voy a quitar. Bueno. Esto así. Detección y alerta. ¿Vale? A través de la nube. Te permite que la cámara haga seguimiento de una persona. Que te avise cuando un bebé llora. Que cuando hay una persona dentro de la pantalla. Automáticamente también grave en la nube. Y te avise también. Y que haga un seguimiento a esa persona. Etcétera. Pero para eso hay que pagar. Entonces. Yo he estado probando realmente. Como funciona con la tarjeta SD. ¿Vale? Para explicaros realmente. De que no tenéis que pagar. Para que esto funcione más o menos correctamente. Entonces bueno. Yo principalmente. He visto que las notificaciones de actividad. Voy a darle. Y automáticamente. Tenéis que dejar activar notificaciones de actividad. Esto significa que cada vez que haya una actividad. Delante de la cámara. Nos va a mandar una notificación. Y esto de las notificaciones enriquecidas. Si lo queréis activar. Eso es lo que os comentaba. Que va con la nube. ¿Vale? El llanto del bebé. Etcétera. Varias cosas que son ahí importantes. Si decidís pagar al final. Lo que es la nube. Entonces. Para que os mande las notificaciones. Tenéis que la detección de movimiento. Tenéis que tenerla encendida. Le voy a dar. ¿Vale? Y como veis. Aparece aquí. Alrededor. Una parte en rojo. Que es. Lo que es. La zona donde queremos que detecte. ¿Vale? Para lo que es. Entonces. Si le damos aquí. A zonas de actividad. Podemos programar la zona de actividad. Que nosotros queramos. Me puedo llevarlo rojo. Donde yo quiera. Y digo. Si alguien pasa de aquí a aquí. Automáticamente. Quiero que me grave. Le daría al OV. Y ya quedaría totalmente configurado. Y la sensibilidad del movimiento. Si queremos que sea bajo. Normal o alta. Dependiendo de donde lo pongamos. Nos va a mandar más o menos notificaciones. Yo lo dejo normalmente normal. Normal. Vale. Entonces. Una vez hecho esto. Detección de movimiento. Encendido. Tenemos que dar a notificaciones de actividad. Notificaciones de actividad. Dejarlas activadas. ¿Vale? Y luego lo que es. Enviarme notificaciones siempre. O cuando tú quieras. Puedes poner el tiempo que tú quieras. De 8 a 9. O de 25 a 30. Lo que sean las horas que tú quieras. ¿Vale? Pero yo lo dejo siempre. ¿Vale? Y entonces. Automáticamente. Una vez hecho. Esto. Tenemos que decir. Alarma de cámara. ¿Vale? Tenemos que dejarla activada. La alarma de cámara. Y si no queremos que suene una sirena. Tenemos aquí donde. El tipo de alarma. Nos pone sonido. Pues lo ponemos en luz. Y ya directamente. Nos haría. Lo que es. También la detección. Y nos mandaría la notificación al teléfono. Y el horario personalizado. Desde qué hora a qué hora. Quiero recibir notificaciones. Lo mismo. Yo siempre en este caso. Lo dejo todo el día. Vale. El rastreo de movimiento. Está apagado. Porque es. También con la nube. Si no tenéis contacto a la nube. Nos va a dejar activarlo. Vale. Y bueno. Principalmente. Esto ya estaría. Entonces. Aquí. En donde tenemos. Invertir imagen. Es por si la queremos poner en un techo. Tendríamos que darle aquí. Automáticamente. La cámara se daría la vuelta. Y ya la veríamos bien. El LED de estado. Como os dije. Lo que es el tema. Es la lucecita. Que es para. En este caso. Que tiene la parte delantera. Si os molesta. Pum. Se la podéis desactivar desde aquí. Luego tenéis aquí. Detección y alertas. Encendido. Que esto ya está tan bien. Y le vamos a dar aquí a la tarjeta SD. Que ahora mismo me está diciendo que está bien. Pero bueno. Para que lo veáis. Exactamente. Que es lo que pone aquí. Que podemos grabar en bucle. Que automáticamente. Ella. Tú estás grabando permanentemente. Siempre. En la tarjeta SD. ¿Vale? Si desactivamos esto. Cuando llegue al final. No va a tener. No va a poder grabar más. Y desde aquí. Podemos formatear también. Lo que es la tarjeta. Desde aquí. Le damos y formateamos todo. ¿Vale? Todo lo que tenga la tarjeta. Vale. Vamos para atrás. Tenemos que tener activado grabación en tarjeta micro SD. Y aquí podemos decirle el horario de grabación. Esto es importante. Si queréis recibir notificaciones en el teléfono. Que lo pongáis en detección de movimiento. ¿Y cómo lo ponéis aquí? ¿Veis que está naranja? Pues le daréis primero editar. Y ahora ya sí. Señaláis. ¿Cómo lo queréis? ¿Grabación continua o grabación de detección? Pues si yo señalo grabación de detección. Y voy poniendo. Pum, 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 pum. Pues automáticamente. Está en naranja. Las horas. ¿Vale? Y los días de la semana. Y entonces. Encontráis. Todo lo que esté en naranja. Las horas que estén en naranja. Es cuando graba. La día de la V. Y ya tendríamos en grabación. En este caso. Por detección de movimiento. Luego tenemos. Tenemos aquí otro botón. Que es este. De configuración avanzada. Vamos a darle. Vale. Aquí tenemos cuenta de la cámara. Corrección de distorsión. Grabar audio. Modo de privacidad. Frecuencia power line. Bueno. Tenemos dentro de lo que es la configuración avanzada. La cuenta de la cámara. Corrección de distorsión. Esto si queréis activarlo. Lo que va a hacer es que automáticamente. Si hay alguna distorsión de lo que es la imagen. Depende también del ambiente. ¿Vale? Eso lo probáis. Si lo dejáis encendido o apagado. Si veis que no se os ve bien la cámara. Etcétera. Luego tenéis que tenerlo de grabar audio en encendido. Para que grabe también el audio. Y configuración de visualización en pantalla. Vale. Aquí en configuración de visualización en pantalla. Si queréis grabar lo que es la fecha. Si queréis también mostrar un texto. Y lo podéis activar o desactivar. Y el logotipo de TP-Line. Lo podéis dejar también encendido o apagado. Dependiendo de lo que queráis grabar. ¿Vale? Luego tenéis el modo de privacidad. Que bueno. Esto ya lo podéis apagar y encender también. Desde lo que es la cámara. O sea que en principio no lo tocaría. Y luego frecuencia power line. Esto tiene que estar en automático. Corrección de giro e inclinación. Esto si le dais. Ella automáticamente. Como hace como una especie de reseteo. Vale. Luego tenéis aquí. En compartir dispositivo. Para compartir un dispositivo. Lo primero que tiene que tener la otra persona. Quien quiera ver la cámara. ¿Cuántos teléfonos quieren ver la cámara? Este. Primero. El primer usuario es el administrador. Las otras personas tendrían que descargar la aplicación. Y una vez descargada la aplicación. Aquí te haríamos a compartir dispositivo. Y entonces le daríamos aquí a compartir. Y nos dice que solamente va a poder ver vídeo. Reproducir. Cambiar resoluciones. Pero no puede llamar. Hablar. Controlar el movimiento. Ni modificar las configuraciones. Eso solamente lo puede hacer el administrador. Vale. Le pongo que lo tengo. Y aquí metería lo que es el correo electrónico. De la persona que tiene. Con la cual. Se ha dado de alta. En lo que es la aplicación. Entonces le doy a compartir. Y a él ya le aparecería. ¿Vale? Lo que es la conexión de la cámara. Y luego algo importante. Desde aquí podéis reiniciar lo que es la cámara. O quitar la cámara. Primero. Principalmente. Lo que os decía. Directamente. Si queréis reiniciar la cámara desde aquí. La podéis reiniciar. Y lo podéis hacer directamente con este botón. ¿Vale? Para poder en este caso cambiar de router. Podéis darle reinicio desde aquí. Sin ningún problema. ¿Vale? Se reiniciaría totalmente la cámara. Y perdería todos los parámetros. Tendríais que volverla a configurar. Y luego tendríais que darle aquí. A quitar cámara también aquí. Porque como ya os he dicho. Tenéis que volverla a configurar de cero. ¿Vale? Entonces ya quitamos la cámara. Y directamente. Se podría hacer sin ningún problema. ¿Vale? De nuevo. Lo que es la configuración. Bueno. Pues nada. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Y si tenéis decisión de comprar esta cámara. O ya la tenéis. Espero que os haya ayudado. Como siempre. Pediros por favor que os suscribáis. Para que podamos seguir haciendo estos vídeos. Que os van a venir bien. A la hora de tomar una decisión. Si comprar esta cámara u otra. Venga. Muchas gracias. Hasta luego.